Ya estamos aquí en ImplanLux, aviso, tenemos un programa muy potente que vamos a disfrutar muchísimo con testimonios y con una información de verdad muy buena, así lo digo ya para que no se lo pierda nadie. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la prevención bucodental. Maite y gracias por recibirnos un día más. Es un placer, Maje. Es un programa chulo, ¿eh? Muy chulo, Maje, muy chulo, sí. Ojo, la prevención yo creo que lo tenemos claro, en realidad todos y todas más o menos el conjunto de medidas necesarias para evitar el desarrollo o el progreso de enfermedades. Bien, ¿no? Hasta aquí es algo que controlamos. Pero es que el concepto de prevención odontológica en ImplanLux va mucho más allá y es verdaderamente luminoso, es un sentido mucho más amplio porque incluye toda acción que permite disminuir de forma considerable la manifestación de enfermedades, detener progresión de las mismas, en fin, garantizar una calidad de vida, una salud en definitiva. Así que no solo se trata de curar cuando ya es obligatorio, es tan importante, tan fundamental prevenir y es tan amplio, ¿vale? Así que vamos a hablar de la diferencia, María, que aquí es lo evidente, pero que lo debemos seguir explicando porque aquí es diferente la prevención. Pues, Maje, para mí, desde siempre, el foco ha estado en la salud de mis pacientes. Es decir, yo tengo, soy la responsable de cuando un paciente confía en mí, de tener su salud a punto, que sea lo prioritario y que ese paciente se vaya a salir de aquí, porque no le digo que, pues, hay un problema, sino sí que lo que tenemos que intentar es hacer las medidas necesarias para que esa salud sea constante, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo se ejerce la prevención en ImplantLux? Pues, Maje, la prevención, al final, es una cosa de equipo. Es una cosa de que la clínica esté preparada y es una cuestión de que el paciente quiera colaborar con este equipo para que funcionemos en el mismo camino, ambos. Creo que tenemos un ejemplo que nos va a hacer verlo de una manera muy clara. Gabriel, ¿quién es Gabriel? Pues, mira, si empezamos hablando con Gabriel, es un paciente muy especial. Bueno, para mí todos los pacientes son especiales. Partimos de ahí. Partimos de ahí. Eso se nota, además. Todos los pacientes son especiales y lo digo de corazón. Pero con ciertos pacientes vives más cosas o tienen un tratamiento donde has vivido más tiempo con ellos. Claro, hay grandes recorridos. Y al final compartimos mucho. Entonces, Gabriel es un chico joven que vino en un momento en el que necesitaba cambiar algo en su vida porque la boca ya estaba deteriorada de tal manera que le estaba afectando a la vida. Claro. ¿Sabes? Entonces, con Gabriel... Pues, si te parece, lo podemos ver porque al final fue un ratito de conversación muy honesta. Que ha hecho que cambies su vida. Y yo creo que podemos compartirla. ¿Te parece? Bueno, vamos a ver. Así fue el ratito. La palabra básica, como digo, es prevención porque con Gabriel los tratamientos que hemos llevado a cabo sirven para prevenir el desastre dentro de 5 o 10 años de que se tuviera que quitar todos los dientes. Cuidado. Con una persona joven. Entonces, prevenir es eso. Detectar un problema para poner remedio. Y con Gabriel lo hemos hecho de tal manera que ahora él es feliz y va a tener boca para toda la vida. Claro. Ha ganado tiempo y calidad de vida. Eso es. Y se ha ahorrado un problema grandísimo. Pero bien grande. Tremendo. Hoy, Gabriel, nuestra intención era que estuviera aquí. Pero bueno, claro, por motivos laborales y agenda, que cada vez es más complicado todo esto, no ha podido estar. Pero no pasa nada porque le entrevistaste el otro día. Sí, la verdad que fue sin pensar. ¡Qué gusto! Yo estaba trabajando y venga, Maite, lo entrevistamos porque vino tal. Venga, sí. Y ¿sabes lo que pasa? Que al final no era como una entrevista, era como... Nos faltó el café. Sí, fue una charla de amigos. Pasa que a esa suerte ya no tomamos café. Porque si no, no dormimos por la noche. Pero fue charlar con él y recordar todo lo que habíamos vivido juntos. El cómo dio el paso, lo que sentía él, el cómo fue notando los cambios. ¡Joder, qué pasada! De hecho, cuando le pusimos una imagen, se le abrieron los ojos así, una imagen delante. Y le saltó la lagrimita. Lo que pasa es que en ese momento no estábamos grabándolo porque le estábamos preparando la imagen. Dijo, ostras, Maite, que yo era ese. Y la verdad que es impactante el ver cómo a la gente le puede cambiar la vida. Entonces, lo gratificante para mí de mi trabajo es decir, le he devuelto la salud a ese paciente que para mí es por lo que he estudiado y me dedico a esto. Pero aparte es que le cambias todo. Le cambias todo. Y luego, como nos lo contaba a mí y a Rubén que nos estaba grabando, sus relaciones sociales, cómo han cambiado. ¡Qué bonito! Su relación en el trabajo, cómo se ha empoderado él. Entonces, eso es lo que vale, es todo. ¡Guau! Pues, si te parece, lo podemos ver porque al final fue un ratito de conversación muy honesta y yo creo que podemos compartirla. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, vamos a ver. Así fue el ratito con Gabriel. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Maite. Qué ganas de este ratito que tenía yo de volver a hacer recuerdos de todo lo que hemos pasado juntos. Sí, la verdad que sí. La verdad que estamos ya como... estoy como una familia aquí con vosotros. Qué bien. La verdad que muchos años con vosotros, vamos. Y os quiero un montón, ¿sabes? Qué bien. Y yo estaba pensando antes, ¿cuántos años hace que está Gabriel con nosotros? ¿Te acuerdas cuando empezaste? Pues, creo recordar que hace seis años cuando pise yo por primera vez la clínica que tenía arriba. ¿Sí? Sí. Gracias a mi madre que estaba en una situación con mi boca que no me gustaba y mi madre te había visitado en un par de ocasiones. Sí. Y me recomendó a ti y la verdad que a día de hoy, vamos. Increíble. Yo la verdad que Gabriel, hay pacientes que te impactan o que te sorprenden por algún motivo y el motivo me sorprendió el amor y la preocupación que tenía tu madre por ti. Sí. Porque ella era un chico de una edad notable pero que tenía un problema importante en la boca. Sí. Tú que, o sea, eso me sorprendió y luego me sorprendió las ganas que tenías de solucionarlo. Sí, Maite, porque tenía la boca tan fastidiada que, vamos, que yo, o sea, no tenía seguridad en mí mismo a la hora de sonreír con la gente y, ¿sabes? Siempre era como que escondía con los labios porque, sí, o sea, sinceramente estaba complejado de mi boca. También fue en parte culpa mía porque yo no tenía el hábito de cepillarme los dientes. Lo mismo pasaban dos, tres días y yo no me cepillaba la boca. Y, nada, gracias a ti y a tu equipo, pues, he conseguido crear el hábito de cuidarme la boca, vamos, o sea, todos los días. Y la verdad que estoy muy contento. A ver, eres un máquina. Yo quiero preguntarte, Gabriel, cuando echamos hacia detrás esos años, esos seis años, ¿qué te hizo plantearte decir, mamá, necesito que me lleves a donde tú vayas o necesito ir al dentista? O sea, ¿qué sentiste en ese momento y cómo te sentías? Pues, en ese momento, cuando di el paso de venir a visitarte, por cierto, o sea, tuve la sensación de vergüenza, ¿sabes? De llegar a alguien y a ver qué me iban a decir sobre la situación de mi boca. Y, claro, al llegar y comentarme la situación que tenía en mi boca y decirme, incluso de llegarme a decirme que si no tomaba la solución de arreglarme la boca en unos años la podría perder. Eso fue lo que dio, o sea, lo que dio el paso para yo iniciar todos los procesos que he llevado y arreglarme la boca. Ya se ha tenido problemas ya a la hora de masticar, bueno, porque a la hora de sonreír ya me has comentado que no sonreías. Eso supongo que también te afectaría un poco en las relaciones, a lo mejor. Sí, la verdad que me estuvo afectando en mis relaciones, es como tenía la boca, sí. Se hace uno para adentro, claro, el no poder expresar a lo mejor con la gesticulación que hacemos de la cara y todo eso, no sé, ¿cómo te sentías tú? Pues me sentía, como te he comentado anteriormente, con los labios y yo sonreía, ¿sabes? Y me tapaba, ¿sabes? Y por lo tanto, o sea, así era, vamos, estabas ver incómodo. Me sentía conmigo mismo ver incómodo de cómo estaba mi boca. ¿Y dolor llegaste a tener? ¿Llegaste a dar a ese punto de tener dolores en la boca? Pues en los dientes, al tener tanto desgaste, era como que a veces cuando bebía Coca-Cola o algo con azúcar o zumo y cosas así, sentía dolores en los dientes. ¿De tener que llegarte a tomar a lo mejor pastillas? Sí, sí, he llegado a tomar pastillas, sí. Ok, supongo que eso a lo mejor también hizo dar el paso de fin. Claro, es decir, no puedo estar tan joven con estos dolores en la boca y viendo mi estética, ¿sabes? Como tengo mi boca. Sí. Fue lo que me inició a dar el paso. Pues Gabriel, yo cuando te vi dije, este chico hay que estructurarnos, que denos para él. Pues Gabriel, primero de todo, como la encía venía así en el hábito de higiene, tuvimos que poner a punto de limpiarte bien, ¿no? Sí, así fue. Y coger, yo creo que lo primero que hicimos contigo fue que cogieras el hábito de cepillarte. Sí, sí, y de hecho recuerdo que te enseñaba a cepillarme. De enseñar a cepillarme. Es que sabes, el movimiento del cepillo en los dientes. ¿Y cómo pasas de no cepillarte, o que pasen días sin cepillarte, a regularizar? ¿Te costó mucho? ¿Cómo llevaste a hacerlo? Pues, sabes, como tenía tantas ganas en verme el cambio, en hacer un cambio en la boca y eso. Era como que me costaba muchísimo. O sea, no tenía el hábito, no había creado un hábito, me costaba muchísimo. Entonces dije, mira, Gabriel, o lo haces, o no puedes iniciar un proceso con la dentista que te daña en la arreglar la boca si tú no pones de tu parte. Claro. Y fue lo que me hizo tomar el hábito de lavarme los dientes. Sí, la verdad es que lo hiciste súper bien, porque el siguiente paso ese, acuérdate que fue la ortodoncia. Sí, 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 que llevaba a raya. Sí, que me acuerdo, sí. Porque hicimos la... Acuérdate, vamos a hacer memoria un poquito de cómo estaba la boca, porque teníamos los dientes muy desalineados. Entonces eso también provocó que no funcionaran bien y provocará desgastes, que aparte del problema estomacal que tuvimos y de apretamiento, pues eso también provoca que si las piezas no estaban bien, pues que se desgastasen más de lo normal. ¿Cómo viviste esa ortodoncia, Gabriel? La ortodoncia, la verdad que llevamos, que... Hoy en día un recuerdo el día que llevaba la ortodoncia, porque era como... Al principio fue una sensación de llevarse de rara en la boca. Me he estado con la lengua... Con muy lleno. Sí, sí, siempre... Pero la verdad me dice que muy bien. Al final me acostumbré y la verdad que la llevé súper bien. Fue muy importante. Ahí la ortodoncia además te hizo que cogieras el hábito, que asentaras el hábito que habíamos empezado, de que había que cuidarse, porque con los brackets, si no te limpias se ve. Claro, eso es, eso es, sí. Que ahí ya pegaste cambio del verde, los dientes... Sí, alineados, eso es. Y pudimos abrir el hueco también para poder poner la pieza, que una pieza de tanto desgaste... Sí. Si se nos había estropeado y tuvimos que quitarla... Y entonces el siguiente paso, una vez ya estoy con los dientes colocados, fue poner un implante. Un implante, sí que es verdad. ¿Cómo ir, cómo...? Porque el implante es lo que nos suele decir la gente, es lo que duele, lo mal que lo pasa... No, o sea, no me enteré de nada. Fue, vamos, acostarme y cuando decirme, ya está, decir ya, decir sí, ya lo tienes puesto. La verdad que no me enteré de nada. Y yo, sinceramente, en mi caso, para la gente que hice eso, en mi caso a mí no me dolió. ¿Y los días siguientes también, igual? Sí, o sea, súper bien, porque me acuerdo que me comentaron, cada ocho horas si tienes una pequeña molestia, te tomas una pastilla o... Pero es que sinceramente no me hizo falta tomarme nada porque es que no me enteré. Qué bien, a ver. Sí, sí, la verdad que muy bien, sí. Ahí ya se alivia uno, ¿no? Sí, sí. Ya teníamos un paso avanzado porque ya teníamos los dientes, teníamos los dientes alineados, el implante colocado, pero en tu caso, el tema de tantos años sin haber llevado el hábito correcto, provocó que tuviéramos como demasiada ansía, ¿de acuerdas? Así fue, sí. Entonces, cuando ya me dices, Maite, quiero verme ya los dientes en orden, hablábamos de que había que poner el marco de los dientes bien para poder diseñar ya luego la boca y que acoplaran bien las restauraciones que pusiéramos. Sí. Y te hicimos una cirugía del día. Y fue que esa, pues esa fue, vamos, esa fue, esa fue de todos los procesos, esa fue la que más me dolió, ¿sabes? Sí. Y mucho tiempo con la boca abierta y, pero al final súper bien, estuve, vamos, muy a gusto. Maite, ¿qué cambio has notado en la encía después de haberte hecho la operación de las encías, de reducirlas? Claro, porque, o sea, antes cuando me miraba al espejo, me veía, hacía y la tenía súper hinchada y me ocupaba aparte del diente, ¿me entiendes? Por lo tanto, al hacerme esta operación, la verdad que al sonreírme, aparte de descubrirme el diente, o sea, me la dejó súper alineada. Muy bien, la verdad. Que no te acuerdas cuando fuimos a Politeros Braques, que habían dientes que no podía poner braques. Sí, que verdad. Porque entre la encía y el desgaste, tuve que hacerse ahí milagros para poder poner los braques. Entonces, la verdad que yo sí que me acuerdo que al principio, aunque habíamos alineado, bueno, entre medias, pero tendrías a tener la encía más inflamada porque ahí ese exceso de encías se metían muchas bacterias. Se metía, sí. Y tampoco podías llegar a limpiar de bien, ¿no? Eso es. De hecho, yo me acuerdo que yo cuando, o sea, yo tenía la visita aquí con vosotros, siempre venía preocupado por el tema de las tías. ¿Sabes? Porque si la tenía... Es digamos como que, a ver si me ha intento... ¿Sabes? Voy a decir con las tías un poquito hinchadas y me va a decir, Gabriel, esto hay que... ¿Sabes? Hay que cepillarlo más, hay que cepillarlo más. Y siempre venía, ¿sabes? Con un poquito de preocupación, pero la verdad que es muy bien. Yo he notado mucho cambio, como ya me decías, estar muy alineadita. Y sobre todo, que a ti te es fácil ahora controlar las bacterias, que no se acumulen en rincones. En las revisiones que haces, yo lo voy detectando eso. No sé si te cuesta mucho ahora mantenerte limpio o no. No, la verdad que no. O sea, como te hago ya el hábito, como te comentaba, y de hecho tengo un rigador en casa que después de que ha cepillado me lo paso por la encía. Qué bien. La verdad que no, que es muy contento, sí. Gabriel, hemos hecho recopilación de datos. Sí. Acuérdate, aquí estamos en mitad del proceso. Sí. Porque habíamos hecho ya la ortodoncia, habíamos colocado, pero lo que habíamos hablado es que no sobraba mucha ansía. Sí. Mira, o sea, se puede apreciar la imagen que la estiábamos, que me cubre la mitad del diente. Sí. Guau, eh. Increíble. La verdad es que... La verdad que ha sido un cambio brutal. Llevo cuando el día que finalicé el proceso, que me pusiste a la escarilla, que me dijiste, toma, la vida hay que coger el espejo. O sea, mis primeras palabras fueron, Maite, y su equipo, habéis cambiado la vida, porque vamos, de hecho, mira, se me heridan los pelos. Muy bien. Es que la verdad que fue un cambio guau, eh. Espectacular. Que conforme te las ibas poniendo y te iba viendo el cambio tan guapo, que dije, joder, este chico lo que me va a cambiar la vida, porque es que afecta mucho. Sí, muchísimo, bueno, me ha cambiado la vida, pero vamos, sin duda. Bueno, Gabriel, vamos a enseñarles esa sonrisa, porque la diferencia es no evidente. Bueno, Gabriel, la verdad es que yo he trabajado contigo súper encantada, porque aquí lo importante de todo es hacer equipo. Yo puedo hacer un trabajo excepcional, pero si el paciente no me acompaña... Nada, claro, sí. Tú lo entendiste desde el primer momento. Claro, sí. Bueno, mucho que hagas tu trabajo y hagas lo mejor. Si yo no hago caso a lo que tú me dices, nada. Nada, en ningún sitio. Entonces, Gabriel, lo hicimos muy bien en ambas partes. Es muy importante tener buenos profesionales que te hagan un buen tratamiento, pero el paciente tiene que responderle. Tiene que responderle. Por mucho que tú hagas muy bien tu trabajo, si el paciente no hace lo que tú le dices, nada. Pues, Gabriel, enhorabuena, porque lo hemos conseguido. Imaginado. Bueno, hemos ganado un amigo, un paciente, son años. Son años, sí, ya son muchos, sí. Pero, Gabriel, la verdad es que hemos conseguido el éxito y para mí eso es lo importante. Así que gracias, Gabriel. Estoy contento, Jaime. Guau, es que de verdad, qué ratito más bueno, qué honesto, lo vuelvo a subrayar. Me parece increíble. Ostras, es que es maravilloso el ver a esa persona que lo esté viviendo así, lo que se ha llenado él de buenos sentimientos, de buenas vibraciones, que le da para poder adelante. Es que su vida va a cambiar. Ha cambiado, su vida ha cambiado radicalmente. Mira, recuerdo, y es que lo recuerdo perfectamente, de las primeras veces que vine a vuestra clínica, entrar en el despacho desde donde coordinabais todo y ver un grandísimo centro de flores precioso. Y recuerdo que dije, mira, qué bonito este centro aquí. Y recuerdo, además, que me explicasteis, bueno, nos la acaba de traer una paciente para darnos las gracias. Estas son las cosas que pasan en Planux. Cambiáis las vidas de las personas. ¿Cómo se hace esto, Maite? Pues mira, Maje, eso va un poco con la forma de ser. A ver, para mí, lo primero en dedicarme a esto es, como he dicho, conseguir la salud de los pacientes. Yo trabajo y vivo para eso. Pero el tema es cómo hacer eso. Sí. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegas a conectar con el paciente? Porque yo intento desasociar esto que tenemos metido en el ADN, de que el dentista, a cosas negativas, a dolor, a nervios, a todo eso. Entonces, para mí, desde un principio, y por mi forma de ser, Maje, yo soy muy amorosa. Totalmente. Entonces, no entiendo una práctica de algo, de lo que sea, sin dar amor a la gente. Entonces, a lo mejor suena un poco ñoña, pero es así como yo me planteo. Y entonces, a esto le he llamado odontología humanista. ¡Guau! Eso para mí es, entra el paciente y todo lo que me rodea, y yo me centro en él. O sea, en ese momento, mi paciente es lo más importante. Todo mi amor va a ir para él. Toda mi energía va a ir para él. Todo mi saber va a ir para él. Para que se sienta bien, que se olvide de lo que tenemos grabado en el ADN, de cosas negativas, que empiece a sentir que aquí se puede estar bien, y que empiece a darse cuenta de que podemos cambiarle la vida, de que podemos ayudarle, de que si necesita algo, se puede hacer bien, sin sufrir, como hasta ahora asociábamos el dentista al sufrimiento. Entonces, para mí, es lo que se siente. La odontología humanista es el modo de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para mí lo importante, Magel. ¿Cómo hacerlas? Lo subrayo. Odontología humanista, la diferencia es lo evidente. Es que me parece increíble. ¿Quién es Begoña? Pues Begoña es un amor. Es mi amor. ¿Tú te das cuenta de que cuando hablas de tu gente, cuando hablas de tus pacientes, se te ilumina la cara? Te digo, ¿quién es Gabriel? ¿Quién es Gabriel? ¿Quién es Begoña? Hablanos de Begoña. Es que te gustaría sacar a tanto maje que no acabaría. Es que me encanta, por eso. He puesto una pequeña selección, claro. Pues Begoña es una chica que vino a mi clínica, recomendada por otra paciente que quiero mucho también, que trabajan juntas. Y entonces Begoña necesitaba, porque Begoña es de Agost, vive en Agost, pero ella es de Valencia. Con lo cual, hay ciertas personas que por genética o por ciertos motivos, necesitan un cuidado especial de su boca, porque a pesar de que ellos se cuiden, tienen tendencia a tener problemillas. Exacto. Entonces Begoña tiene una boca muy delicada, y claro, ella al ser de Valencia, había ido a un dentista en Valencia toda la vida, pero cuando se vino a vivir a Agost, se quedó que no sabía. Y entonces, preguntándole a María Dolores, a María Dolores no, a Gloria, es que María Dolores es la hermana de Gloria, que como viene en familia, Gloria, perdona, me he dicho el nombre de tu hermana. Pues ellas dos trabajan juntas, y comentándolo, y Gloria le dijo, yo vach a Camaites, es de la romana. Ay, me encanta esto, eh. O sea, que a Camaites me encanta. A ver, yo es que soy valenciano parlante, entonces, con los, no me sale hablar de Gloria en castellano. Pues habla en valenciano. Besitos, Gloria. Entonces, hablaron entre ellas, y le dijo, ves a Camaites. Y nada, Begoña que vino a la clínica, cuando estábamos arriba, hará unos diez años o así. ¡Guau! Entonces, para mí lo importante es la conexión que tuve con Begoña. Es decir, yo enfoco en entender a ese paciente, en ponerme en su piel, y ver sus necesidades. Sus necesidades, no las que yo vea. Yo le puedo dar mi opinión, pero lo importante es que yo entienda a ese paciente, para poder, desde mi saber, llegar a la mejor conclusión juntos. Y por eso lo que decía antes, el equipo que hagamos juntos, el equipo mío con ese paciente, es lo importante. Eso nos llevará al éxito. ¡Qué maravilla! Sí. Así que así lo hicimos. Exacto. Bueno, pues vamos a escuchar a Begoña, porque escuchándola entendemos perfectamente lo que es la odontología humanista. Pues sí, estoy viniendo ya unos diez o doce años. Resulta que yo iba a mi dentista de siempre en Valencia. La proximidad, obviamente, no me venía bien por proximidad. Y aparte que tampoco estaba del todo contenta por varias cosas que me sucedieron. Tengo una muy buena amiga, a la que yo le dije, mira, a ver si me puedes recomendar a alguien, porque yo ya estoy un poco cansada de ir a Valencia al dentista, y tampoco es lo que yo quería. Entonces, mi buena amiga Gloria me recomendó y por suerte, pues me recomiendo a Maite, que es a quien iba ella. Pues mira, me he hecho de todo. Tengo una boca bastante puñetera, bastante delicada, y me he hecho de todo. Desde injertos de encía, hasta implantes, hasta caries, de todo. Lo que os podáis imaginar, aquí me lo he hecho yo. Sí, sí, yo recomendaría, y de hecho lo hago. Yo cada vez que me preguntan cualquier cosa, cualquier persona, por algo, por algún sitio, yo la verdad que tengo muy buena experiencia viniendo aquí, estoy muy contenta, y yo aconsejo a todo el mundo que, recomiendo que vengan aquí, luego ya cada uno, que opte por lo que prefiera. Pues yo la verdad, desde el minuto uno que entré, me sentí bien, me sentí en mi casa, me sentí comprendida, y me dieron, parece tontería, pero yo qué sé, ese cariño que un paciente necesita para sentirse a gusto, aparte de lo profesionales que son, tanto Maite como el equipo, yo me sentí muy bien, de hecho, es que no volví a ir a otro sitio, llevo aquí 10 o 12 años, y estoy muy contenta. Maite sabe que yo soy muy puñetera, con mi boca soy muy, tengo tantas cosas, tengo tantas teclas, que soy muy exigente, ya no exigencia solamente por la apariencia, sino por mi bienestar personal, no es solamente la cara afuera, yo necesito estar a gusto, y bueno, poco a poco lo voy consiguiendo, gracias a todo lo que, es que tengo muchos problemas yo con mi boca, entonces, estoy muy contenta, la verdad que no tengo, no puedo decir nada malo. Venimos todos, venimos, bueno, yo no dejo de venir, luego viene mi marido, vienen mis hijas, se han puesto aquí las ortodoncias, ellas dos, cada limpieza, cada caries, cada cosa que tienen, sí, venimos aquí todos, de hecho yo, bueno, es que estamos todos contentos, mis hijas son las primeras, que no tienen nunca, nunca problema en venir, y sí, venimos los cuatro, sí, sí. Nada, a vosotros, encantada, un placer. Es que da gusto escucharla, qué bien nos explica, y qué claro nos queda. Pues, al final, es lo que ella siente, y así lo comparte. Sí. Y todo esto es posible, Maite, y lo hemos subrayado algunas veces, pero es momento de volver a explicar en la odontología humanista, fundamental, también el equipo, un equipo coordinado, que sabe cuál es su momento, su lugar, y su parte en todo el proceso. Sí, como hemos explicado en otros programas, para mí, lo que con más cuidado estoy haciendo, con más mimo, y con más tiempo, es ir haciendo el equipo poco a poco, porque cada pieza es fundamental, tanto los especialistas que vienen, como los higienistas, los auxiliares, cualquier persona que trabaje en el equipo, tiene que ser una persona con vocación y con pasión. Ojo. Tiene que vivir, o sea, es que estamos ocho horas al día, al final estamos mucho tiempo dedicándonos a algo que nos tiene que gustar, porque si no las cosas no salen como deben de salir. Bueno, pues esto se nota mucho, mucho, cuando venimos a grabar, a veces venimos, a por imágenes, y vivimos estos momentos, y vemos al equipo implicado, dándolo todo, y se nota la calidad humana del equipo, es tan evidente, obviamente como paciente, que también lo soy, lo vivo, pero es que se nota, cuando pasas un ratito aquí, los miembros del equipo muchas veces lo dicen, se nota, que es todo diferente. La diferencia. Los valores, los valores para nosotros es lo más importante. Mira, hablando de valores, hablemos de deporte, tenemos un último testimonio hoy, que es el de uno de los grandes deportistas de nuestra ciudad, un hombre comprometido además, con los nuevos valores, con el deporte, con la formación, mira, con prevenir, con garantizar una calidad de vida desde el deporte. Así es, así es, porque el deporte está unido a la salud, y entonces, si podemos aunar fuerzas, conseguiremos que esos niños desde pequeños, que él trabaja para, inculcarles esos valores, esos valores buenos, para que lleguen a ser buenas personas, y lleguen a donde quieran llegar, porque el límite lo tenemos cada uno. Claro, a ver, lo explico, estamos hablando de José Luis, se le conoce especialmente en la zona de Novelda, y de una manera muy familiar, como Puchu, él ha sido un tenista de élite, ha estado en diferentes partes del mundo, formándose, y formando, y ahora tiene su propio proyecto desde hace un tiempo, y hay una conexión clara con Implant Lux, y él también, es uno de vuestros pacientes. Él es uno de nuestros pacientes desde hace mucho tiempo, de hecho viene de una familia que son muy buena gente, a su mamá la queremos mucho, a su hermana, viene al final la familia, y él no podía ser mala gente teniendo esa familia, así que te queremos mucho, Puchu, Emi, Ángela, Puchos, y nada, la verdad es que a mí me encanta, nosotros llevamos a nuestra peque allí, a Maite, a Tenis, ¿Ah, sí? Sí, claro que ella va, y le encanta, pero por cómo lo hace el que les metan a los nenes desde pequeñitos, esos valores buenos, va a hacer que sean mejores personas, ya me da igual que la nena sepa jugar al tenis o no, se divierte por supuesto, pero lo que les van inculcando, eso no tiene precio, ¡Qué grande! y va con lo que nosotros queremos inculcar a los nenes desde pequeñitos también, pues vamos a verle y a escucharle, ahí va. Bueno, pues primero encantado de que hayáis contado conmigo para explicaros sobre mi experiencia, la verdad es que yo a Maite la conocía desde hace mucho tiempo y desde hace unos 10 años por ahí, pues más o menos estoy yendo a la clínica y he podido ver toda la evolución a nivel profesional y sobre todo el trato con el que nos recibe a los pacientes. sí, de hecho, cada año pues voy a la limpieza de boca y demás y tuve también la experiencia de poder hacerme un implante que necesitaba y la verdad es que la experiencia fue espectacular, ni un dolor en un todo en un día y súper contento de poder estar con vosotros. A nivel personal a mí lo que más me gusta es recomendar cuando algo funciona y evidentemente pues mi familia va a la clínica de doctora Maite y también pues tengo amigos de que le he comentado de que sobre mi experiencia ha funcionado muy bien y sé que están yendo bastante. Bueno, pues tengo que agradecer muchísimo porque desde el primer momento que pusimos un pie aquí en Novela en la escuela de tenis nos estrecha una gran relación con el tema del patrocinio, que es el estar con nosotros para tener material para todos los nenes y la verdad es que es el tercer año que estamos juntos y encantado, daros las gracias y espero que sea por muchísimos años. Pues nada, muchas gracias a vosotros y espero que siga funcionando como hasta ahora y que tengo la enorme certeza de que todo irá genial. Es que es una maravilla, de verdad. Un besazo. Un besito. Yo quería dar las gracias a Puchu, a la Escuela Municipal de Deportes por dejarnos participar y colaborar en hacer crecer a estos niños con esos valores y con el deporte, que por eso es un honor para nosotros participar en todos estos proyectos. Claro, porque hasta ahí llega la odontología humanista de Planlux, yo lo digo, colaborando en proyectos sociales, deportivos y culturales de nuestras ciudades. Dejo esto porque esto está pasando, pero va a seguir pasando. Es un compromiso muy grande. A ver, muy importante. Sé, a ciencia cierta, esto es así, que tenéis un gran éxito en resultados, en esos tratamientos complicadísimos que son los de una única intervención. Son grandes retos que ya tenéis consolidados. Los resultados están ahí, las experiencias personales tremendas. Y me gustaría que habláramos de esto y destacarlo, porque en anteriores ocasiones hemos hablado un poquillo de ello, pero es que son pacientes que en una única sesión se marchan con su vida cambiada. Te lo voy a decir así, literal. Háblanos de ello. Pues mira, Maje, para nosotros lo importante es que el paciente, como hemos dicho, venga a tratarse y el tratamiento sea eficaz y salga bien a la primera. Entonces, para tú llegar a ese punto, tienes que hacer muchas cosas antes, prepararte muy bien antes. ¿Vale? La preparación en que consiste, primero en que el especialista esté formado, bien formado. Luego consiste en que tengamos una, bueno, que esté bien formado y que le guste lo que haga, como te he dicho. Sí, sí, lo decías, vocación y pasión. Eso te tiene que gustar. Entonces, de ahí partimos. Luego partimos de tener unas instalaciones que nos permitan hacer tratamientos adecuados y de la forma, como te dije, coordinar los tratamientos a la vez, si necesitásemos. Luego necesitamos tener marcados unos protocolos para que no se nos escape nada. Tú antes de empezar has tenido que estudiar el caso bien, tenerlo bien marcado todos los pasos. Es decir, una preparación exhaustiva y con una tecnología que para poder hacer eso necesitamos. Si tenemos que hacer tags, si tenemos que utilizar el microscopio, un escaneado, lo que necesitemos. Entonces, hemos invertido un tiempo antes de cualquier tratamiento en prepararnos. Nos hemos preparado el caso para saber hacia dónde vamos. Y para nosotros eso es lo importante. Y mi trabajo un poco consiste en lo que yo quiero dedicarme a hacer 100% es en preparar todo eso. En tener cada pieza del equipo lista para ese paciente. Todo coordinado para que el éxito sea 100%. De hecho, con el paso de los años estamos tratando pacientes con problemas que vienen de otras clínicas o algo que no sale bien. Es decir, al principio no te conocen, pero luego ya van viendo y cada vez tenemos más resolución de problemas que es a lo que básicamente casi últimamente nos estamos dedicando. Es tremendo, ¿eh? A casos complicados. Casos muy complicados y maravillosamente resueltos. Tengo que apuntarlo. Pero gracias a esa coordinación y a ese estudio y a ese tiempo que dedicamos a prepararlo todo, Maggi. Tremendo. Y hacéis algo también que forma parte de la diferencia, que es dar herramientas al paciente o a la paciente para que sea partícipe de todo el proceso, de la prevención que estamos hoy hablando. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, Maggi, eso se hace de la siguiente manera. Yo me he dado cuenta, bueno, desde hace mucho tiempo, que cuando yo entraba un paciente y como te he dicho, mi energía y todo se focalizaba en el paciente. Hablo de mí porque es cuando yo hago las primeras visitas, cuando conozco a ese paciente. Y me quedaba así sorprendida yo porque el paciente me decía, ostras, muchas gracias por haberme explicado esto porque llevo no sé cuánto tiempo yendo al dentista y nunca me lo habían comentado. Y yo me quedaba extrañada decir, o sea, a mí me extrañaba de que la gente va al médico, a cualquier médico a lo mejor, y no le enseña. Tienes diabetes y no te expliquen qué tienes que hacer o cómo te tienes que cuidar o qué puede pasar. Claro, no tienen lógica si lo piensas. Claro, entonces con el dentista es como muchas veces el dentista trabajó como un robot a hacer, ¿sabes? Entonces, no concibo un tratamiento sin hacer equipo con el paciente. Entonces, para mí, por eso esa conexión, ese tiempo es tan importante. Conectar con el paciente, ver sus necesidades, ver su problema y que él lo entienda todo. Tengo que dedicarle ese tiempo para que él entienda que tenemos que hacer unión, porque es tan importante todo lo que él pueda hacer para que lo que yo haga dé resultado. Porque si yo hago pero no tengo colaboración por parte del paciente, no voy a conseguir ese éxito. Entonces, esa es la educación. Aquí dedicamos mucho tiempo a educar a nuestros pacientes. Que para eso trabajamos, para la prevención. Educación es prevención, como decíamos al principio. Desde pequeñitos, si nos educamos en prevenir solamente con un cepillado de dientes, qué maravilloso, cuántos problemas nos vamos a ahorrar. Está claro que ahora hay adultos que no han vivido eso de pequeñitos, pero vamos a coger el camino bueno, el camino de la prevención y el que entiendan qué pueden hacer ellos y que entiendan su boca. Porque al final, cuando uno se entiende, es cuando mejor puede actuar. Y tanto. De hecho, Maje, que por eso hacemos los pequeños vídeos en el YouTube, en el Instagram, que suenan así un poco... A ver, yo voy soltando el día a día que tengo en la clínica, voy cogiendo el muero y voy grabando, pero al final el fin es educar, el ver problemas de otros pacientes, que pueda uno darse cuenta de que, ostras, yo también tengo eso, ¿qué tengo que hacer? O pequeñas ayudas, pequeños, pues mira, come sandía después de una comida, como este verano, para que no se te quede el azúcar, no sé, pequeñas cositas que a todos nos pueden ayudar. Y que nos sirven un montón. Claro. Todo eso es en el fin de la educación de los pacientes, Maje. Hasta ese punto entiendo que estáis siguiendo ya en redes sociales al equipo Implanux, si no, estáis perdiendo un tiempo que es maravilla absoluta. Así que, aligerad. De hecho, yo así me enteré que llevo, pues, yo qué sé, los 20 años que yo tenga o los que tenga, llevo haciendo malo de la seda dental, que esto me he enterado gracias a uno de vuestros vídeos, que es primero seda dental y luego cepillado. Y esto yo lo hacía como que al revés toda la vida. A ver, es importante hacer bien el orden y... Pero al final lo importante es, sobre todo, el hábito que tengas, ¿sabes? Y que tú te sigas, que al final te des cuenta de que la boca quede limpia. Por supuesto que el orden tiene importancia. Qué grande. Bueno, pues eso, que sigáis a todo el equipo Implanux en redes sociales. Estáis ahí a tope compartiendo vídeos de una manera muy honesta y dejando información de verdad muy valiosa. Ahí lo dejo, está ahí puesto todo el rato para que le sigáis. Yo creo que sobre todo en Instagram. De momento, ahora mismo es mi red social favorita. Así que vamos, Instagramers. Bueno, vamos a acabar, Maite, y me gustaría que acabáramos, decías tú, que sí, que igual, parece que soy ahí un poco moñas. Pero es que yo estoy contigo completamente de acuerdo y lo sabes, porque al final somos buenas amigas. El amor es lo que lo diferencia todo absolutamente. Y aquí en esta clínica hay mucho. Al punto de que de repente Maite un día está ahí con sus cosas y escribe un poema. Un poema, un pequeño poema, muy honesto. Y bueno, que te voy a pedir que hoy acabemos el programa, si te parece, con ese poema en el que tú sueltas toda una declaración de intenciones. Eso es, Maje. Para mí un día me senté de esos que me pongo a pensar en qué le puedo ofrecer yo a mi paciente. En qué puedo mejorar o cómo me gustaría que fuera su visita y su experiencia en plan luxe, como decíamos. Porque yo digo, les decimos la experiencia en plan luxe, que yo tengo en la cabeza todo lo que quiero que sienta el paciente y por eso voy coordinando. Y voy, pero un día dije, esto tengo que plasmarlo, porque me apetece sacarlo, escupirlo, como dice mi amigo Fernando. Y ahí lo plasme, Maje. Qué tía. Que espero que se corresponda, porque para ello trabajamos todo el equipo para que corresponda con eso. Pues, si te parece, hoy podemos acabar contigo leyendo el poema. Pues, estoy dispuesta, Maje, me encantaría. Creo que es un bonito final. Claro, tenemos muchas imágenes chulas de in plan luxe, de recorridos que hemos hecho. Así que, yo creo que nos vamos a quedar aquí tú y yo. Venga. Y vamos a disfrutar con este último poema precioso para cerrar el programa de hoy, ¿te parece? Perfecto. Pues, muchas gracias por esto también. A vosotros. Hasta dentro de unos días. Besitos. Maje, ¿qué te parece si lo leemos a medias? Ay, pues me encanta la idea. Venga, vamos allá. Vamos allá. El sentimiento interno es lo diferente. La experiencia in plan luxe es lo que se siente. Es esa luz y ese aire limpio al entrar. Un buenos días, una sonrisa y una cara amable que te viene a buscar. Un recibimiento puntual, una caricia en el hombro y un no te preocupes, rápidamente lo vamos a solucionar. Sutileza en los actos y un cuidado en los actos y un cuidado fundamental, información necesaria y atención plena en ti. Éxito en el tratamiento y sensación de bienestar, ese cielo estrellado y una música que te hace vibrar. Una risa, carcajadas de felicidad. Confianza que va convirtiéndose en amistad. In plan luxe, todo sentimiento y mucho más.